El día de ayer, con la presencia de nuestro rector y el secretario PYME de Nación, Guillermo Merediz, se inauguró el Centro Universitario PYME de nuestra universidad. Realmente es un hito, digamos, tener una estructura de ese tipo, con todo el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Se prevén ahí una serie de actividades que van en distintos aspectos, tanto desde la mejora de los espacios para la prestación de servicios, como la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de prestación de servicios de nuestra universidad, y luego, sí, la asistencia técnica para las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro territorio, incluyendo también procesos de relevamiento de datos en todo el sur de la provincia. Estas actividades que la universidad pretende fortalecer, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener a nivel del desarrollo regional? Bueno, allí va a haber un trabajo muy fuerte, articulado con distintos municipios, cámaras, organizaciones que nuclean distintos sectores productivos, justamente para identificar las necesidades también que tienen los distintos sectores y identificar formas o estrategias de abordaje que se puedan realizar desde nuestra universidad con las estructuras que tenemos a disposición para la asistencia a las pequeñas y medianas empresas.